Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este es su canal Let in Motion, donde cada día tenemos cursos nuevos, programas nuevos, cosas nuevas por enseñar a todos ustedes. Mi nombre es Miriam Rocha y voy a acompañarlos ahora en este nuevo mundo para aprender a desarrollar videojuegos utilizando esta herramienta que se llama G-Developer. Bien, saludo a los que están conectados en este momento, a Yuyita Katsu y a Arduino Katuber, gracias por estar conectados con nosotros y les recuerdo a todos los que están iniciando en este mundo de la programación que tenemos varios programas, varias clases, varios cursos en nuestro canal de YouTube gratuitos para aprender a programar en diferentes lenguajes. Ya hemos también trabajado lo que es programación por bloques, con Scratch, M-Block y ahora estamos iniciando con esta nueva herramienta que se llama G-Developer. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, voy a ir saludando a Giovanni Francisco. Muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros y recuerden que también pueden colocar desde qué país se conectan, desde qué ciudad para también saber desde qué lugar del mundo están ustedes y poderlos también saludar. Muy bien, ¿qué es G-Developer? Bueno, acá como dice, es una plataforma que es open source. Open source es que el código está abierto para que las personas puedan hacer modificaciones y puedan trabajar y hacer desarrollos sobre la misma plataforma. Pero digamos que nosotros lo que nos interesa es esta parte que dice que es fácil, rápida de aprender. Es una herramienta muy chévere para aprender. que tiene una particularidad y es que es orientada para el desarrollo de videojuegos. En las clases pasadas que habíamos visto con M-Block, pues desarrollamos juegos y empezamos a trabajar con lógica y hacíamos juegos bastante interesantes. Pero esa plataforma, de pronto, como es una plataforma más educativa, no podíamos llegar a desarrollar unos juegos más complejos, sino ya llegábamos a algo muy delimitado. La idea es que vamos a empezar a trabajar en esta plataforma G-Develop para crear unos juegos que ya tengan más complejidad. Arvino Catuber desde Venezuela, gracias. Y también un saludo a Freddy Rodríguez por estar conectados aquí con nosotros. Bien, aquí tenemos la opción. Yo lo que les invito primero, antes de que empecemos a revisar todo esto, es a que descarguen aquí en Download, la versión que a ustedes más les sirva, hay una versión online. Si hacemos clic aquí en la versión online, nos va a abrir la misma versión de G-Develop, listo, pero online. Bien, pero aquí entonces ellos nos sugieren, en lo que colocan aquí en el desarrollo, nos dicen que es mejor la versión completa si queremos trabajar cosas más sin límite. O sea, viene más elaborada la otra versión, tiene más complementos. Pero esta es una buena opción si quieres no descargar el programa y quieres trabajarlo así de manera online, pues a través de ese enlace, aquí, en Try Online, manejarlo. Si no, descarguen la versión que ustedes más gusten. Es fácil instalar, no es complejo, para que empiecen a trabajarlo. Muy bien. Aquí vamos a ver qué más nos dicen. Nos dicen que podemos crear cualquier tipo de juego, listo. Usualmente aquí van a ser juegos en dos dimensiones, si se dan cuenta, o juegos en los que nosotros podemos traer nuestros propios personajes, nuestros propios fondos. Bueno, podemos hacer varias cosas con ellos, pero es muy orientado a videojuegos en dos dimensiones, más como de plataforma, listo. Más como videojuegos en los cuales podemos desarrollar una historia, sí, en dos dimensiones, pero también van a quedar muy chéveres. Así como hacíamos los de Mblog, también aquí van a quedar incluso mucho mejor con GDevelop. Vamos a seguir mirando. Esto nos dice, aquí, acerca de los eventos, nos dice, esta forma de programación, a diferencia de la programación por bloques, es una forma de programación orientada a eventos. Donde yo creo un evento, un evento es una interacción que hace el usuario con el medio físico que se va a comunicar con el software del computador. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la pantalla táctil, son interacciones y son eventos que ocurren. Entonces, yo puedo programar estos eventos, sí, para que ejecuten una acción y esa acción, pues ya va a ser reflejada en los personajes, en el escenario. Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dice, esto es lo que a mí me gusta de esta parte de GDevelop y nos habla de que podemos exportar nuestros juegos a cualquier lugar con un solo clic. O sea, él tiene unos botones que es para exportar y podemos manejarlos bien sean un juego web, un juego para Windows, un juego con un ejecutable de Windows para Mac, o puede el mismo juego convertirse para tableta, o también podemos crearlo para celular. Entonces, tenemos muchas posibilidades de desarrollar videojuegos para cualquier plataforma. Entonces, es algo muy chévere que tiene esta herramienta GDevelop, que es gratuita y es muy buena. ¿Qué más podemos saber por acá? Bueno, hay muchas posibilidades con nuestro editor aquí de juegos. Acá podemos ver de pronto cómo desarrollar un videojuego de plataformas. Entre los tutoriales sale esto. ¿Listo? Vamos a ver aquí los tutoriales y nosotros vamos a empezar a trabajar con esta parte de los tutoriales. Vamos a crear este. Este me parece bueno porque quiero hacer esta parte del tutorial también para que guíen ustedes. Usualmente esos software que se están lanzando para desarrollar, tienen una serie de tutoriales que muchas veces pues podemos seguir para aprender una herramienta. Yo ya he seguido algunos de estos tutoriales para aprender a usar la herramienta y entender cómo es la forma en que trabaja. Este de aquí, este Geometry Monster, es el que vamos a hacer en estas dos o tres clases para hacerlo completo. Es un juego que al final se termina exportando a un celular. Lo podemos jugar también bien si aquí online en la pantalla o en un celular. Entonces vamos a aprender muchas cosas con este. O sea, todo lo básico, lo principal lo podemos hacer con este juego de Geometry Monster. ¿Y por qué entonces voy a utilizar este? De pronto no los personajes que utilizamos al principio o juegos personales. Es porque este ya viene con una serie de herramientas, o sea, más que la herramienta de programación, ya viene con estos dibujos hechos, los cuales nos van a servir bastante para elaborar nuestro juego sin necesidad de nosotros crear nuestros propios escenarios, nuestros propios elementos, sino que va a ser, digamos, de manera más fácil poder construir si nosotros tenemos la necesidad de crear estos dibujos. Ya más adelante, cuando empecemos ya entrar a talleres de pronto desarrollo de videojuegos cortos, vamos a empezar a manejar nuestros propios personajes o descargados por internet como lo hacíamos con Mblog. Aquí nos dicen, bueno, que las dos opciones de trabajar, nosotros vamos a crear este Create a Casual Mobile Game, y aquí nos salen todas las instrucciones para ese trabajo. ¿Listo? Ahora los vamos a seguir, por eso lo dejé aquí abierto. Vamos a ir revisando qué otras cosas tenemos por aquí, este ya es como el fin de la página, y por acá hay algo que tenemos, quiero mostrarles, de pronto se me pasó, hay una parte de ejemplos, vamos a ir aquí a Games, y salen por aquí. Estos son juegos que han desarrollado de pronto con esto, y podemos ver acá los diferentes juegos que han creado, utilizando GDevelop. Muy bien, vamos a ir hasta juegos de shooter también, observen, Play Store, bueno, ya sé que por aquí hay una parte que dice este. Ejemplos. Entonces vamos a ver qué ejemplos hay aquí para que observemos. Este AdMob, cuando acá salen en orden alfabético, vamos a ver, por ejemplo, este de Asteroides. Entonces voy a abrir este juego. Él abre la herramienta de desarrollo, para que empecemos a ver cómo es el sistema de desarrollo de GDevelop. ¿Listo? Aquí me debería abrir, si no abrimos otro. Asteroides. No salen las partes. Vamos a seguir mirando otro. Yo había visto algunas otras opciones. Por ejemplo, vamos a manejar, veamos este, a ver si ya nos sale. Aquí en GDevelop. ¿Listo? Observa este. Son de los juegos que se pueden hacer. Entonces, si yo, así va a ser nuestra herramienta de trabajo. ¿En qué va a consistir esta herramienta de trabajo? Un menú de donde tenemos nuestros proyectos, donde podemos exportar el juego, donde podemos inicializar el juego. Vamos a tener nuestra página de inicio. Aquí la escena, que prácticamente es el lugar donde el videojuego va a desarrollarse. Y vamos a tener una ventana de eventos, donde está la programación de mi juego. Observa que este tipo de programación va a ser más estilo, lo que les decía, evento y acción. Entonces, no va a ser una programación muy complicada, pero sí es importante que tengamos algunos conceptos de programación básicos para que nuestro juego tome algunas decisiones y sea más interesante. Vamos a ir aquí a escena y vamos a ejecutar este acá, Launch Preview of the Scene. Ahí lanzamos el preview. Allá está nuestro juego. Acá nos dice que use las teclas A y D. Listo. Acá tengo A. Y tenemos más o menos, digamos, acá estamos utilizando lo que es la física, listo, el motor de física que tiene este juego para trabajar todo el mundo de la programación de videojuegos con elementos de física. Eso después lo veremos mucho más adelante. Pero ahí estamos ya viendo en qué consiste estos ejemplos. Entonces, ¿por qué les muestro uno de los ejemplos? Porque la idea es que ustedes investiguen qué cosas tienen aquí en nuestro, en este GDevelop, qué les va a servir para manejarlo. Vamos a ver otros para que hagan visto otras formas. Hay otros, vamos a ver qué quería mostrarles. Vamos a ver este Endless Runner. Listo. Y observa este, vamos a ver de qué trata. Digamos que no los he jugado, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar. Creo que este es para ir saltando y que vayan, y a no dejarnos caer. Entonces, ahí va saltando y perdemos si no, si caemos, listo. Es la idea de estos juegos. Estos juegos son los que nosotros podemos crear con personajes, con escenarios. Yo creo que es más para celular, este tipo de videojuego. Vamos a ver alguno, por aquí hay alguno de plataforma. Estilo como los de Mario Bros. Entonces, tenemos acá, vamos a ver este. Observa que este acá ya tiene varios objetos, o sea, tiene muchos elementos que podemos ver aquí en pantalla, listo, con los cuales vamos a poder jugar. Vamos a hacer clic aquí. Este juego es muy similar, de pronto, el que lo desarrolló a Mario Bros. Si observan, acá puedo ir tomando elementos. Si caigo sobre los enemigos, pues los voy oprimiendo. Y bueno, ahí yo tendría que poder seguir manejando el juego. Todo esto es lo que yo quiero que aprendamos a manejar. Y que podamos empezar a trabajar juegos mucho más elaborados que lo que hacíamos de pronto en M-Block. Es lo que queremos empezar a hacer. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a iniciar aquí, no en ejemplos, sino en esta opción, donde este que dice Create a Casual Mobile Game, si es como el primer tutorial que debemos aprender para utilizar esta plataforma. Acá nos salen todas las, cómo instalar el G-Develop, que es bastante sencillo, cómo crear una escena. Bueno, acá salen todas las cosas que tenemos que ir guiándonos durante todos estos proyectos, estas clases. Y vamos a colocar aquí, esta parte de aquí, que dice Get the Source. Y vamos entonces a descargarlo. No pesan mucho. Ahí es más o menos 2.3 megas. Listo, voy a descomprimirlo. Y ya les muestro lo que viene en esa carpeta. Entonces, aquí ya descomprimí el archivo. Lo que ya viene en la página, aquí en Get the Sources, es donde vamos a tener todo lo referente a nuestro juego. ¿Qué es todo lo referente? Acá nos muestra algunas cosas que dice para Mac. Esto no lo vamos a tocar, esta carpeta. Esta carpeta que dice Geometry Monster Sources, es donde vamos a tener, observen, todos los imágenes, los sonidos, los diferentes, observen cada cara del personaje cuando está haciendo alguna acción. Y esto es lo necesario para empezar a jugar, para trabajar con nuestros elementos en los juegos. O sea que si tú quieres crear un videojuego con tu propio personaje muy similar a esto, debes crear cada una de estas imágenes, que las puedes hacer utilizando lo que estamos aprendiendo en nuestras clases de pixel arte. Entonces, los motivo también para que vean las clases de pixel arte y puedan crear sus propios personajes. No solo descargar de internet, sino que ustedes creen eso. La idea es que más adelante en este curso vamos a hacer las clases, o sea, vamos a tener una clase de pixel arte, vamos a tener, donde vamos a desarrollar los diferentes personajes, que vamos a utilizar en la siguiente clase con el videojuego, el escenario, vamos a crear lo que es el personaje, bueno, todo esto que es necesario. Y vamos a empezar entonces con esto, ya que tenemos descargado esta parte de acá. Lo primero que nos dicen ellos, aquí esto ya no lo necesito, es que vamos a crear nuestra primera escena, ¿listo? Yo aquí ya descargué GDevelop, la idea es que ustedes vayan siguiendo mi tutorial, lo que yo voy haciendo, y yo voy a pasar esto de acá, como más a manera de guía, y voy a abrir el GDevelop que está ya instalado en mi equipo. Aquí yo puedo crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer. Entonces voy a crear aquí un nuevo proyecto para que empecemos a crear una nueva escena. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Aquí me dicen, si usted quiere utilizar ya una plataforma, utilice este, o un shooter, o acá está el Geometry Monster. Estos ya son juegos pre-hechos, o sea, ya están guardados en el sistema. Nosotros lo que vamos a manejar aquí es este que dice, Empty Game. Listo, vamos a empezar desde cero. Start a new game from scratch, desde el principio. O sea, desde lo más básico. Entonces empiezo acá, ahí ya creo, aquí yo puedo guardar el proyecto. Save, ¿listo? Ahí ya lo guardo, ¿dónde quedó guardado? Yo tengo que darle aquí propiedades, en Game Settings, y debo darle un nombre. Entonces este se va a llamar Geometry Monster. Listo. Acá yo puedo colocar otra información de autores, acá voy a poner mi nombre. Listo. Y vamos a colocar la resolución del juego. Vamos a empezar, yo me estoy guiando aquí del tutorial, porque son unas dimensiones específicas. Para empezar a crear esto, bueno. Aquí ya iniciamos, vamos a añadir ahorita un nivel. Vamos a empezar a trabajarlo. Listo. Vamos a empezar a configurarlo en el juego. Ya lo descargamos. Ya vamos a empezar a manejarlo aquí. Y voy acá para que nos dé exactamente el mismo tamaño. Los mismos tamaños que tenemos Geometry Monster. Esta resolución, ellos nos indican que el ancho va a ser de 640. Y va a ser por un alto de 960. Esto es para que mantengamos la misma proporción en el juego en lo que ellos van a manejar. Listo. ¿Qué otra cosa necesitamos por aquí? Esto de acá no va a ser Landscape, sino va a ser Portrait. O sea que se va a ver así vertical. Vamos a necesitar, aquí en la escala no, sino en este Game Resolution Resize. No Change to Game Size. Entonces acá nos dicen ellos que coloquemos. Ustedes pueden ir siguiendo el mismo tutorial para que lo vayamos manejando. ¿Qué más necesitamos? No, más. Listo. Aplicar. Ahí ya empezamos con esta parte y vamos a empezar a crear una escena en nuestro juego. Y vamos aquí a este botón que dice Escenas y le decimos aquí Click to Add a Scene. Bien, entonces vamos acá a hacer más. Aquí ya creo la escena. ¿Listo? Y esa escena entonces yo puedo darle un nombre. Entonces voy a darle aquí Rename en esos tres punticos. Te vamos a decir que este es Level 1. ¿Listo? El nombre que ustedes quieran. Bien. Allá tenemos el nivel 1. Podríamos tener muchos niveles. O sea, podemos hacer un juego multinivel. O sea, es una herramienta muy buena. Y sencilla de manejar. Entonces me parece muy buena poderla compartir con ustedes. Vamos a utilizar aquí. Entonces ya llamamos a esta primera escena. Nivel 1. ¿Listo? Y vamos a hacerle doble aquí. Y observa. Aquí ya aparece esta primera parte. Aquí ya tenemos nuestro nivel 1. Y los eventos. Todavía no tenemos nada programado. Entonces no vamos a manejar nada aquí de eventos. Entonces esto lo puedo ir guardando. El desarrollo de mi juego. Ya estoy aquí. Tengo este nivel. En los eventos. Y el juego en sí. Donde van a aparecer los personajes. Y todos los elementos que voy a utilizar. Vamos entonces. Ahora sí. Ya que estamos ahí. Manejando ese tutorial. Vamos aquí a. A BigiDevelop. Bien. Debo ver si de pronto. Tienen alguna pregunta. Bueno. Ahí vamos bien. En nuestra clase. Listo. Listo. ¿Qué más vamos entonces a. Hacer. Luego de. De todo esto. Vamos a empezar a. A crear. Un personaje. ¿Dónde creamos ese personaje? Observa algo. Aquí tenemos. Nuestro nivel. Aquí tenemos. Nuestros objetos. Listo. Entonces en esta parte de objetos. Que se ve acá. Voy a hacer clic en. Añadir. Un nuevo objeto. Y hago clic en este que dice. Sprite. ¿Listo? Un Sprite. Es un objeto. Un personaje. Que va a tener. Muchos. Digamos. Animaciones. Para poder interactuar. Con el escenario. Entonces aquí voy a crear. Nuestro primer objeto. El cual. Se va a llamar. Listo. Ahí me estoy guiando. Se va a llamar. Y aquí. Hacemos clic en. Añadir. Animación. Y aquí. Es donde yo tengo que añadir. Esas imágenes que descargué. Entonces voy a añadir. Esta imagen. Aquí con add. Vamos a ir a. Acá me lleva a la carpeta principal de GDevelop. Donde está mi proyecto. En documentos. GDevelop Projects. My Project 3. Se llama. Listo. Y en descargas. Y en descargas. Entonces yo tengo esta. Que es. Geometry Monster Source. Y aquí. Es donde aparece lo que necesito. Ellos me indican. En el tutorial. Que. Voy a abrir un poco más esto. Que tome toda esta animación. Hasta. Este de acá. Este Monster Kill. No lo vamos a utilizar. Sino va a ser como. Como un Monster. Donde. Esta animación. Va a ser en la cual. El personaje. Va a estar. En su estado natural. Cuando él se va a mover. Y ya ahorita vamos a ver. En qué consiste. Entonces voy a darle a este. Abrir. Ahí me está preguntando. Que si yo quiero manejar. El. El. El archivo. En el folder. Por fuera. O si por el contrario. Voy a traer. Todos esos archivos. De las imágenes. A la carpeta. Principal del proyecto. Yo recomiendo. Al igual que ellos. Que se maneje todo. Dentro de una misma carpeta. Porque cuando se va a compilar. El proyecto. Bien sea para mostrar en web. Para compilarlo. Para un celular. O para manejarlo. En algún lado. Es importante. Que él compile todo. Con. En los elementos. Dentro del proyecto. Entonces vamos a ir acá. A que aceptar. O sea. Si queremos. Que todas esas imágenes. Sean cargados. A nuestro proyecto. Aceptar. Aquí aparecen. Y aquí. Vamos a marcar. Esta opción que dice loop. Y en loop. Vamos a darle. Aquí. A esta animación. Ellos lo llaman. Monster. Idol. Listo. Que es como. El estado normal. Del personaje. Y vamos a visualizarla primero. En que consiste. Entonces aquí lo tenemos. Y ese es como. El estado natural. Del personaje. Observa que. Ya queda como un gif. O sea. Todas las. Todas esas imágenes. Las convierte en una sola. Para. Tener. Una animación propia. En el videojuego. Vamos a darle aquí ok. Acá ya lo terminamos. Y le vamos a decir. Aplicar. Listo. ¿Dónde quedó. El personaje? Él está aquí. Listo. Acá está. Monster. Aquí. Si yo le hago doble clic. Yo podría añadir otra animación. De pronto. Para otras cosas que. Queremos hacer con el personaje. Por ejemplo. Cuando él está quieto. Cuando él está corriendo. Cuando está saltando. Diferentes animaciones. Para. Después poder llamar la animación. Del personaje. De una manera más sencilla. Entonces. Es muy. Muy. Muy organizado. Este sistema. Para crear nuestros videojuegos. Entonces. Vamos a darle aquí. Apply. Muy bien. Vamos a. A manejar. A seguir manejándolo. Y siguiendo mirando. Acá el. Tutorial. Toda esta parte. Ya la hicimos. El loop. La animación. Listo. Listo. Ya aplicamos. Guardamos. Nuestros archivos. Y aquí. Vamos a hacer algo. Ya nos dicen que cambiemos. Con clic derecho. Aquí en. El scene properties. Listo. Vamos a. A darle. Entonces. Acá. Un color. Distinto. A nuestra escena. Vamos a seleccionar. De pronto. Este. Ellos dan un color. En especial. Pero no importa. Ustedes pueden seleccionar. El color. A su gusto. Vamos a seleccionar. Muy bien. Y cambiamos. Entonces. Aquí en. Ok. Ya el color de fondo. Del personaje. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. A trabajar. Para. Empezar a mover. El personaje. Todavía no lo hemos traído. En pantalla. Pero lo vamos a empezar. A darle esas operaciones. Todavía no hemos creado eventos. Que nos den interacción. Solamente estamos configurando. El proyecto. Con el personaje. Con el escenario. Para empezarlo a trabajar. Voy a dar aquí. Entonces. Vamos a. A seguir manejando. Para yo traer el personaje. Aquí este monster. Entonces. Yo puedo traerlo así. Listo. Aquí lo traigo. Lo voy a dejar a esta altura. Listo. Drag and drop. Y. Acá le digo que. Entendido. Ya. Ya comprendí. Cómo. Puedo empezar a manejarlo. Y este personaje. Es el que vamos a empezar. A programar. Este de acá. Ya utilizando. Los eventos. Listo. Vamos aquí a eventos. Y. Lo primero. Que vamos a decirle. Es. Añadir. Listo. Aquí. Vamos a añadir. Un nuevo. Evento. Vacío. Entonces voy a añadir este. Listo. Me dice acá. Añad una condición. Entonces. Aquí. Voy a colocar. Condición. Vamos a. A dar clic. Aquí. En otras condiciones. Acá vamos mirando. Y aquí en otras condiciones. Pues vamos a seleccionar. Que cuando las. Las teclas. Estén presionadas. Él me dice aquí. Busca en keyboard. Yo puedo buscar acá. Keyboard. Y me dice. Que cuando la tecla. Esté presionada. Any key pressed. Listo. O key pressed. No any. Sino key pressed. Entonces le diga. Qué tecla. Es la que yo voy a presionar. Entonces vamos a moverlo. Primero. Hacia la izquierda. Entonces él me dice acá. Ah sí. Hay un left. Muy bien. Entonces tengo acá. Left. Listo. Para ejecutar una acción. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a. Ya que tenemos esta tecla. Esta tecla presionada. Vamos a decir. Entonces. Qué. Qué es lo que va a hacer. Entonces vamos a. A decirle acá. Añadamos una acción. Sobre qué va a hacer esa acción. Sobre el monstruo. Listo. Y qué vamos a hacerle al monstruo. Le vamos a añadir. Una fuerza. Esto de aquí. Qué ángulo. O qué es lo que vamos a. A manejar. Vamos a. Este de aquí. Este es sin ángulo. Este es con ángulo. Y este es sin ángulo. Listo. Este es como lo que veníamos manejando. En Mblock. Con Scratch. De acuérdense que les dábamos como. Como una velocidad en X. Para mover el personaje. Y en Y. Listo. Cómo es el escenario aquí. Es diferente que en Scratch. Primero. La posición del. Del. Del elemento. Todo va a salir desde la parte de arriba. Cero cero. Vamos a. A dar aquí un momento cancelar. Y vamos aquí en niveles. Este punto de aquí de la pantalla. Va a ser cero cero. Positivo en Y. Listo. Y positivo en Y. Hacia este. En X. Hacia el lado. Derecho. Todos estos valores hacia acá. Van a ser positivos. Que significa. Que si yo quiero mover. Este elemento. Este monstruo. Hacia la izquierda. Debo aplicar. Una fuerza. Negativa. Si quiero moverlo hacia la derecha. Entonces debo aplicar. Una fuerza. Positiva. En X. Listo. Vamos a. A volver. Aquí ya tenemos. A esto. Le vamos a añadir la acción. Recuerden. Monster. Vamos a añadir. Una fuerza. Pero no en ángulo. Sino. En. Una solamente en movimiento. Y le vamos a decir. Que va a ser de menos 450. Píxeles. Acá nos dice. En píxeles por segundo. Esa es una velocidad. Que estamos dando. Listo. Y le vamos a decir. Bien. Ahí creamos. Nuestra primera acción. Listo. Vamos a nivel 1. Y vamos a ejecutar aquí. Para ver el preview. Si yo primo la tecla izquierda. Observa que el personaje llega y se va. Listo. Todavía no lo puedo traer porque no le tengo movimiento hacia la derecha. Se fue de la pantalla. Entonces. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer. Una siguiente acción. Listo. Acá otro evento. Nuevo evento. Le vamos a decir la condición. Aquí. En el keyboard. Que cuando presionemos una tecla. En este caso va a ser la tecla derecha. Right. Ok. Vamos. Añadir una acción. Y es que el monstruo. Acá si seleccionamos el monstruo. Va a tener. Una fuerza. En X. Positiva. De 450. Decimos. Ok. Ya tenemos ahí. El. 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 Personaje. Vamos a. Ver aquí. Ejecutamos. Y ya lo estoy moviendo hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Observa que mientras yo voy. Dando esa animación. Ya. El. Mientras estoy oprimiendo esas acciones. La animación del personaje. Siempre va a mantenerse igual. Porque él solamente tiene una animación. Entonces aquí. Él siempre. Va. A utilizar. Esa misma acción. Ya estamos empezando a crear nuestro primer videojuego. Y. Está bastante. Interesante lo que estamos haciendo. Utilizando. GDevelop. Es bastante chévere. O bastante sencillo. Lo que les digo. Les recomiendo que también empiecen a crear sus propios personajes. Para empezar a trabajar. Este estilo de. De programas o software. Con nuestros juegos. Bien. Vamos a continuar. Aquí me dice. Entonces. Que vamos a. Igual que creo. Estas condiciones. Listo. Ya hicimos. El movimiento. En dirección X. Dirección Y. Bien. Entonces. Acá me dicen. Que puedo hacer. Lo siguiente. Es importante. Que también aprendamos a manejarlo. Listo. Y son. Los comentarios. Que es un comentario. Un comentario. Es un texto en el código. Que no va a afectar. El desarrollo del código. Como lo creamos. Aquí. Donde dice. Nuevo evento. Clic derecho. Y acá nos sale la opción. Comment. Entonces. Yo aquí le voy a colocar. Que va a ser. Monster. Listo. Todo esto. Que vamos a programar. Entonces. Yo puedo subirlo. Y este comentario. Me va a. A mí. Permitir entender. Porque después. Vamos a tener. Elementos externos. Como las figuras geométricas. Y los enemigos. Unas bombas. Que van a ver caer. Desde el cielo. Entonces. Nos ayuda a identificar. Qué parte. Del programa. Listo. Estoy usando. Para. Programar. Mi videojuego. Es importante. Que lo tengamos en cuenta. O sea. Los comentarios son. Importantes. En el mundo de la programación. Y en este caso. Mucho más. Porque nos va a permitir. Separar todo este código. Para las acciones. Para entender. Qué estoy yo programando. Y en dónde debo hacer modificaciones. En el futuro. Muy bien. Luego me dice. Efectivamente. Que el personaje. No tiene. O sea. Se sale de pantalla. La idea es que podamos. Detenerlo. De la pantalla. Entonces. Vamos a ir aquí. A Monster. Aquí. Bueno. Voy a ir. Previsando. Bien. Para acordarme. Listo. Vamos a ir. Muy bien. Entonces. ¿Qué me dice él? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejar. Ya tenemos ahí el Monster. Le creamos esto. Vamos ahora. A seleccionar. Nuestro monstruo. Acá. Listo. Ya lo tengo seleccionado. Vamos a hacerle aquí. Doble clic. Listo. Y vamos a dar. Ahora. En estas properties. Vamos a ir acá. Esto que tiene acá. Behaviors. O sea. Comportamientos. Entonces. Vamos a añadir un comportamiento. A nuestro personaje. Listo. Entonces. Vamos a ir acá. Clic. En añadir. Listo. Ahí aparecen. Los diferentes comportamientos. Que tenemos por defecto. Ya instalados. Listo. Acá ya están instalados. En nuestro. En nuestro sistema. Todavía. Que no nos lo hemos traído. Al. Al videojuego. Y aquí. Vamos a decir. Añadir nuevos comportamientos. Y ellos nos dicen. Que busquemos. Este. Que dice. Screen. Listo. Este que es screen. Este es un filtro. Y nos dice. Que por screen. Dice. Stay on screen. O sea. Nos obliga. A que el personaje. Permanezca. En la pantalla. Observen esto. Chévere. Antes. En. En mblog. Si queríamos que el personaje. Permaneciera en la pantalla. Teníamos que definir. Un límite. De. Izquierda y derecha. Para que el personaje. Se mantuviera. En ese rango. Aquí. Automáticamente. Él ya nos trae. Esta opción. Stay on screen. Le voy a dar aquí. Instalar. En el proyecto. Y observe. Que aquí. Ya aparece. Stay on screen. Ya listo. Para ser usado. Entonces hago clic. Y él me dice. Bueno. ¿Cómo va a ser ese comportamiento? O sea. ¿Cómo va a ser esa margen? ¿Hasta qué punto va a caer? El programa. Vamos a dejarlo aquí un momento. Y le vamos a decir. Aplicar. Listo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Con esto que tengo acá. Ejecuto. Ahí llegó. Y acá. A ver si al otro lado. El personaje. Se está yendo. ¿Listo? Entonces muy seguramente. Observa. Aquí lo estoy apuntando con el mouse. El punto. Donde yo estoy definiendo. Este lado. Donde él va a estar en la pantalla. Es este de acá. Este va a ser mi cero. Entonces. Él aquí. Si se queda. Y acá no. Porque. No estoy considerando. El ancho del personaje. Entonces yo debería considerar. En este punto. El ancho del personaje. Para que. No salga de la pantalla. Entonces aquí. Sí me funciona. Pero aquí. Él está haciéndolo bien. No lo deja ir más allá. Pero él se queda. Con respecto. A este puntico. De acá. Del personaje. Para cambiarlo. Entonces otra vez. Clica aquí en Monster. Behaviors. Aquí. Este que añadí. Se acuerdan. Que fue el del. Este. Y on screen. Nos dicen ellos. Que coloquemos acá. En la margen derecha. Debe ser. De 133 pixeles. Y esos 133 pixeles. Entonces los aplico. Ejecuto. El código. Y aquí. Ya. Tengo esto. Eso significa. Que este personaje. Es de 133 pixeles. Entonces tengo este acá. Llega hasta este punto máximo. Y. Mínimo. Y hasta este punto máximo. En pantalla. Entonces. Ya por más que yo quiera. Seguir oprimiendo. Las teclas. Ya no va a suceder. Nada más. Entonces. Es una buena acción. O sea. Mira que es prácticamente. Es como hablarle al programa. Por medio de texto. Yo estoy escribiendo. Es narrando. Qué es lo que quiero hacer. Con mi código. Entonces es una forma. Bastante. Llamativa. Y bastante sencilla. De programar. Y por eso. Me gustó. Este tipo de. De programar. De GDevelop. Muy bien. Aquí. Arduino y Carlos. También nos dicen. Que está muy interesante. Esta herramienta. Y ahorita. Estamos haciendo. El tutorial. Pero cuando. Empecemos a hacer. Nuestros propios videojuegos. Es donde vamos a empezar. A encontrar. Dudas. Y cosas que queremos hacer. Para hacer cosas más chéveres. Entonces. Esto es lo primero. Lo básico. Que tenemos que empezar. A manejar. Que yo creo que. En esta y la siguiente clase. Vamos a hacer. Todo este videojuego. Todavía tenemos. Algunos minutos. De nuestra transmisión. Del día de hoy. Entonces vamos a seguir. Avanzando. Con esto de GDevelop. Bien. Ya hicimos esta parte. Ya manejamos. Lo del. Lo del monstruo. Listo. Voy a seguir mirando. Acá colocamos esto. Luego. Miramos que funcione. Efectivamente. Listo. Y nos dice. Nos dice acá. Eso es algo muy chévere. Ya que este juego. Va a ser. Es como orientado. Hacia celular. Y también se puede manejar. Con el mouse. Que empecemos a manejar. También. Las condicionales. Con mouse. Entonces. Vamos a programar eso. Con el mouse. Y con el drag. O sea. Con el celular. Cuando colocamos el dedo. Eso se llama drag. Listo. Pasamos por la pantalla. Del celular. Aquí. Listo. Si yo paso así. Eso se llama drag. Para poder. Seleccionar. Un objeto. Y moverlo. Usualmente es el drag. Entonces. Me dice que vaya aquí. Al level one. Listo. A esto. A los eventos. Y vamos a añadir. Un nuevo. Un nuevo. Nos dice. Añadamos una nueva condición. Listo. Donde he añadido esa condición. Aquí. Acá en esta parte. Vamos a ver. Listo. Me dice. Que añada otras condiciones. Bien. Y que busquemos el que dice mouse. Entonces busquemos acá. Mouse. Y nos dice. Mouse button press. Mouse button press. Or touch held. Listo. Este de acá. Y nos dice. Bueno. Primero. Si antes. Vamos a tomar este hacia la derecha. Vamos a dar aquí. Ok. Ah. No. Acá tenemos. Una opción. Distinta. Listo. Este. Este lo vamos a. Vamos a eliminar. Control Z. Esa condición. Vamos a añadir un nuevo evento. Aquí. Esa parte. No es dentro de esto. Esa parte. Entonces vamos a hacer otra vez. El ejemplo. Si ustedes están guiando también. Del tutorial que aparece en la página. Está bien. Que eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a tomar entonces. Otras condiciones. Otra vez. Por aquí. Dice este mouse. Touch and touch. Y es este que dice. Mouse button press. Or touch held. Este de aquí. Le vamos a decir. Acá. Left primary. O sea. Cuando primamos hacia el lado izquierdo. O nos movamos. Con el dedo de la pantalla. Hacia el lado izquierdo. Listo. Ah. Este es el botón. Listo. Este es el botón del mouse. Listo. Muy bien. No importa. Ahí estamos aprendiendo. Vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces ellos nos dicen. Mira. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en ese lugar? Vamos a añadirle al monstruo. Una condición. Y observa lo que yo voy a hacer acá con estas condiciones. Estas condiciones. Mira que tienen niveles. Y yo voy a añadir a esta condición del touch. Voy a moverla. Para que dependa del touch. La siguiente condición. Listo. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Él me dice. Vamos a comparar. Añadir una condición. Que va a estar relacionada al monstruo. Y en esta condición. Me dice. Compare la posición X. Con el objeto. Listo. Entonces. De donde yo tengo el mouse. Compare la posición. X. Del objeto. Y me dice. Acá ya tengo comparadores. Como lo hacíamos en programación. Mayor que. Menor que. Igual que. Igual. Digo. No igual. Acá tenemos varias comparaciones. Y nos dicen que coloquemos. Mayor que. Entonces. Vamos a darle aquí. Greater time. Y nos dice que el valor a comparar. Va a ser la posición del mouse en X. Igual que hacíamos en. En. Los que vieron de pronto el curso de P5JS. O el curso de Mblog. Teníamos también la posibilidad de leer. Estos. Estas condiciones del mouse. Mouse X. Listo. Si la posición del mouse X. Me dicen. Más 5 pixeles. Entonces. Él va a hacer una acción. Entonces. Ya tengo esta posición X. Del monstruo. Mayor. Que. La posición del mouse. Entonces. Que acción. Es la que vamos a ejecutar. Entonces. Me dice. Aquí. Que podemos. Seleccionar esta acción. Que es lo mismo. Copiarlo. Y. Acá me aparecen. Cuando yo hago acá clic. Paste action. Entonces. Hago clic en. Paste action. Y ya sale. La otra acción. Y me dice. Que. Puedo añadir. Otra acción. Otra condición. Que va a ser lo mismo. Entonces. Voy a añadir acá. Otra condición. Distinta. La muevo a este lado. Porque va a depender de este touch. Aquí. Añado otra vez la posición. Del monstruo. Comparar. La posición X. Escojo ahora. Ellos me dicen que escoja. Que esa posición. Va a ser menor que. Y me dicen que el valor. Es mouse X. Listo. Menos 5. Listo. Le doy ok. Y este va a ser el movimiento. Hacia. La derecha. Entonces. Selecciono esto. Copio. Y aquí. Paste. Actions. Entonces tengo esto acá. Vamos a mirar. Esta parte. Ejecutamos. Él sigue funcionando con el teclado. Listo. Pero vamos a ver. Observa. Con el mouse. Yo estoy oprimiendo aquí el mouse. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Y estoy manejando. El personaje. Listo. Estoy manejando. El personaje. De izquierda. A derecha. Con el mouse. Y creo yo que cuando lo trabajemos. Y ya lo usemos. En el celular. Va a funcionar. Directamente. Con el touch screen. Listo. Ahí nos debería funcionar. El manejo. Del personaje. Muy bien. Vamos a continuar. Con nuestro tutorial. Vamos a tratar de que en estas dos clases. Saquemos todo este videojuego. Todo esto ya lo hicimos. Ya hicimos esta comparación. Toda esta parte. Ya hicimos la prueba. Y vamos a empezar a añadir las figuras. Que el monstruo lo que hace es comer figuras geométricas. Entonces vamos a añadir ahora esas figuras geométricas. Me dice aquí. Que debo. En el nivel. Aquí. Debo añadir. Un nuevo objeto. Y ese nuevo objeto. Me dice que traigo un sprite. Listo. Este objeto. Ellos le dan un nombre. Que es shape1. Shape1. Listo. Acá lo tengo. Porque es la forma. O sea. Yo podría colocar forma1. No importa. Porque esos son los nombres que le estoy dando al objeto. Y me dice. Añada una animación. Ese shape1. Le añado la animación. Traemos. En este caso. Esta primera figura. Que es. El. El. Triángulo. Aceptar. Hicimos ya la copia. Y aplicamos. No más. Listo. Ya trajimos un triángulo. A pantalla. No a pantalla. Sino a. Al programa. Vamos a darle aquí. Nos dicen que la siguiente sería. Shape2. Listo. Añadimos animación. Y así con las otras figuras. Lo importante. Es que estos nombres. Lo único que cambia es el número. Pero el nombre sigue igual. Listo. Porque esto después. Nos vamos a generar. De manera aleatoria. Y es importante. Que este shape. Se mantenga. Listo. Tenlo en cuenta. Para cuando lo están. Programando. No podemos colocar. Cuadrado. Triángulo. Sino que debemos. Es manejar. Esta como figura. Una palabra. Igual para todos. Figura 1. Figura 2. Figura 3. O forma. 1, 2 y 3. O shape. Como está aquí en el tutorial. Aplicar. Y vamos a añadir. Igual. Hacer lo demás. Con las otras dos figuras. Esta sería. Shape3. Y añadimos. El círculo. Abrir. Aceptar. Aplicar. Acá. Shape4. Añadimos. Este. Esta figura. Aceptar. Listo. Y aplicar. Bien. Eso es lo que ya llevamos. En la parte del tutorial. Sigamos mirando. Que nos dice. Añada todas las figuras. Que ya lo hicimos. Y vamos a crear ahora. Un grupo. O sea. Estos objetos. Yo los puedo convertir. En un grupo. Listo. Como los convierto en un grupo. Ellos nos dicen que. Busquemos acá. Esta opción que dice. Open the object group editor. Listo. Este es el object editor. Bien. Ya está. Si yo cierro esto. Aquí lo puedo abrir. Bien. Aquí tengo el object. Este sería. El object group. Listo. Son como ventanas. Que ellos nos permiten manejar. Para traer. Información. Y nos dicen. Acá. Que creamos un nuevo grupo. Y ese grupo. Lo vamos a llamar. Aquí. Cuando le hagamos clic. El grupo está vacío. Entonces. Choose an object. To add the group. Entonces. Me dice que vaya. A. A este panel. Haga acá clic. Y me aparecen. Los diferentes objetos. Entonces. Voy a añadir. Shape 1. Listo. Voy a añadir. Shape 2. Ahí se van añadiendo. Shape 3. Shape 4. Y. Que pasaría. Si yo coloco. Por ejemplo. El monster. Entonces. Coloco acá el monster. Y el monster. No va a pertenecer. A este grupo. De formas. Entonces. Observa. Este de aquí. Yo tengo acá menos. Y elimino. En el caso. Que haya seleccionado. Algo mal. Entonces. Ya tengo. Shape 1. Shape 2. Shape 3. Shape 4. Y. Acá es donde los añado. Listo. No voy a añadir nada más. Voy a darle aquí. Aplicar. Entonces. Este grupo. Ya aparece. Ya trajimos todo. Las formas. Muy bien. Y aquí. Le vamos a renombrar. Lo vamos a llamar. Shapes. Formas. Listo. Ya tenemos entonces. Ahí las formas. Ya trajimos. Esas formas. Al grupo. Vamos a. A decirle. Aquí nos dice. Bien. Acá vamos. Vamos acá. Eventos ahora. Esto incluso. Ya no lo necesitaría ver. Yo podría ya manejarlo así. Listo. Tenemos esto. Nos dice. Que en eventos. Vamos a añadir un nuevo elemento. Acá. Aquí podemos añadir un comentario. O aquí. Le vamos a decir que esta va a ser la programación de las formas. Shapes. Listo. Vamos a ver. Tenemos todavía 10 minutos. De nuestra clase. De formas. Y vamos a. Trabajar. Vamos a añadir acá. Formas. Listo. Vamos a añadir ahora sí una condición. Y esa condición. Que vamos a traer. Acá nos dice. Add condition. Ya lo tenemos. Vamos a. A traer un. Un temporizador. Se acuerdan que nosotros en M-Block. Podíamos. Temporizar la creación. De. Clones. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a clonar. Diferentes figuras. Para que aparezcan en la pantalla. Y vayan cayendo. Lo primero que vamos a decirle. En esta programación. Es que traiga esas figuras. Entonces. Le voy a decir. Que lo que. Acá no selecciono nada más. Sino le voy a decir. Que eso va a ser por tiempo. Entonces aquí. Timers. Y seleccionamos en timers. En la opción timers. Value of a sync timer. Entonces acá. Me dice. Acá ellos me indican. Que va a ser cada 1.3 segundos. Ustedes son libres. De variar esos tiempos. O sea. Cada cuanto ustedes quieran. Que aparezca una figura. Ustedes son libres. Si quieren cada segundo. Cada 1.5. Cada 3 segundos. Bueno. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Y me dice. Dele un nombre. Entre comillas. A ese temporizador. Ese temporizador. Se va a llamar. Tenemos que tener claro. Cuál es el nombre. Que le vamos a colocar. Shape creation. Listo. Acá ya creamos. Ese temporizador. Bien. Acá ya lo tengo. Me dice. Entonces que añada una acción. Y la acción. Va a ser. Hacia los objetos. Hasta el grupo. Y nos dice. Otras acciones. Listo. Y seleccionemos. Y seleccionemos. Create an object from. Create. Create. Voy a buscar. Create an object from its name. Listo. Entonces vamos a crear. Un objeto. A partir del nombre que le vimos. Entonces por eso es que. En este caso lo llamábamos. Con el mismo shape. Shape one. Shape two. Shape three. Shape four. Porque vamos a manejar el mismo nombre. Lo vamos a crear. Lo vamos a llamar. Y le vamos a variar. Es el número. Para que los crea aleatoriamente. Tengo aquí entonces. Esta opción. La selecciono. Y me dice. Bueno. Ya aquí lo creo. Me dice. Bueno. Que es lo que va a hacer. Este. Grupo shapes. Listo. Y ahora vamos a programarlo. Del grupo shapes. Vamos a llamar. Aquí entre comillas. Shape. Y aquí concateno. Listo. Esto es una forma de. Con el más. Para los que vieron el curso de programación. O los que están viendo. El curso de programación. Para los programadores. Los viernes. Con el más. Puedo unir. Dos variables. Tipo texto. Para completar. Una sola palabra. Entonces ellos dicen. Bueno. Vamos a pasar. A un string. El tipo string. Es una variable. Tipo texto. Y. Dentro de esa variable. Vamos a hacer un random. Un random. Enraged. Listo. Y. El número. Va a ser entre 1. Y 4. Listo. Entonces. Ahí. Yo ya creé. Una ecuación. Para llamar. Diferentes objetos. Eso es lo que estoy haciendo. En pronto. No lo veas tan complicado. Es sencillo. Y a medida que lo vayamos a ir practicando. Pues. Nos damos cuenta. De qué es lo que estamos haciendo. Aquí. De pronto. Yo lo veo más. Más práctico. Por lo que. Ya conozco otros temas de programación. Por eso. Yo te invito a que también mires. Los cursos de programación. Para no programadores. Por código. Porque cuando vamos avanzando. Ya en hacer cosas más complejas. De juegos. Y. Y herramientas más avanzadas. Pues vamos a necesitar conceptos de programación. Como estos que tenemos acá. Este random. Lo que hace es. Un número aleatorio. Entre 1 y 4. Está buscando un número aleatorio. Entre 1 y 4. ¿En dónde los voy a posicionar? Voy a posicionarlos. Entre. También random. In range. Listo. El tamaño de la pantalla. Ellos me dicen que coloque 80. Y. 640. Menos 80. O sea. Vamos a tener como un margen. En el cual van a aparecer. Nuestros objetos. Moviéndose. Nosotros podemos también cambiar ese margen. Y la posición Y. Me va a decir que. Aparezcan. En menos 100. Pero yo voy a dejarla. En este momento. En 50. Listo. Ok. Vamos a ver que está pasando. O sea. Vamos a ver si ya nos muestra algo. Puede que no. Puede que sí. Entonces voy a dejarlo ahí. Miremos. Observen ahí. Siren que están creando. Diferentes objetos. A medida que van. Apareciendo. Sí. Lo coloqué. En esta pantalla. En esta posición. En 50. Para que observáramos. Que sí se están creando. Los elementos. Que vamos a empezar a darles movimiento. Listo. De manera aleatoria. Lo que queremos ahora. Es. Ellos nos dicen. Que lo coloquemos en menos 100. Esa posición. Aquí. Esa posición 50. Que yo la podría cambiar acá. O hago clic en todo esto. Me dicen que la coloquen menos 100. Precisamente para que los cree. En un lugar. Donde no se vea en la pantalla. Y nos dé más la impresión. De que está funcionando. El sistema. Listo. Acá ya tenemos esto. Y le damos. Ok. Ya lo modificamos. O lo podríamos haber modificado. Acá directamente. Cómo vamos del tiempo. Muy bien. Saludo a Moisés. Un saludo desde México. Gracias Moisés. Por estar conectado el día de hoy. Y a Jessica Alexandra Romero. Quienes hoy estamos aprendiendo a manejar. Una herramienta que se llama. GD Velo. Para hacer juegos. Como los que tenemos aquí. En pantalla. Vamos a continuar. Con esta parte. Para tratar de que se vea. Hasta el final de esta clase. Los movimientos. De nuestros objetos cayendo. Y en la siguiente clase. Continuamos con las otras condiciones. Del juego. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice ahora. Que añadamos otra acción. Entonces vamos a añadir otra acción. De manera rápida. Nos dice. Que a las figuras. Añadamos. Una acción. Que se llama ángulo. Listo. Y esa acción de ángulo. Es en donde. Va a empezar a verse la figura. Entonces. Acá le coloco set to. O sea. Hágalo igual a. Un random. In range. Entre 0. Y 360 grados. Listo. Random in range. Recuerden que es un número aleatorio. Entre 0 y 360. Entonces. Para que la figura. No siempre empiece. De la misma forma cayendo. Sino de pronto. De diferentes ángulos. Ok. Ya le dimos. Nos piden otra acción. Añadamos otra opción. A figuras. Listo. Y va a ser escala. La idea es que no aparezcan siempre. Del mismo tamaño las figuras. Entonces voy a buscar aquí. Escala. Esta de acá. Escala. Igual. Set to. Y le decimos. Un rango. Random in range. Entre. Ellos nos dicen que es 0.8. Entre un 80% del tamaño. Y un 1.6. O sea. El doble del tamaño. Prácticamente. Acá damos. Click. Y ok. ¿Qué otra cosa nos indica? Muy bien. Nos va a decir. Que cada vez que se crea una figura. Cada vez que termine el tiempo. O sea. Cada vez que él crea una figura. Vamos a detener. Ese tiempo. Para que vuelva y cree otra figura. En otro momento. Entonces. Le voy a dar aquí. Me dice. Vaya. A otras acciones. Listo. Acá. Add condition. Add action. De pronto sería acá. En otras condiciones. Vamos a ver. Aquí. En acción. Y nos dice. Que a figuras. Hay otra. En otras acciones. Que son estas de tiempo. Y nos dice. Que utilicemos. Start or reset. Esta de acá. Listo. Y cuál es esa. Esa que vamos a. A. A detener. Es esta que se llama. Shape. Podemos colocarla en español. No importa. Pero tiene que llamarse igual. A la que creábamos antes. Entonces. ¿Cómo se llamaba esta de antes? Shape. Creation. Acá le dimos un nombre. Ahí podría yo cambiárselo. O. Tiene que. Este nombre de aquí. Tiene que ser igual. A este nombre de acá. Para que funcione. Voy a colocarlo acá de nuevo. En 50. Listo. Para que veamos. Qué es lo que está pasando. En 50. Démosle aquí. Ejecutar. Aparece una figura. De diferente tamaño. En diferente posición. Cada. 1.3. Segundos. Listo. Ahí ya estamos. Ya casi estamos terminando. Esta primera parte de la clase. Donde nos hace falta. Es darle el movimiento. Ahí ya las estamos creando. De manera aleatoria. La idea es que aparezcan. Por fuera de la pantalla. Y vayan cayendo. Creo que esta. Acá. Esta margen está muy grande. Este 80. Que le dimos. Entonces vamos a bajarle un poco. Ellos le dicen. Que le demos 80. En este range. Pero yo lo voy a pasar. De pronto a 20. Listo. Porque no estaba ocupando. Todo el espacio. Aquí ya. Ya está creando más. Bueno. Bueno. Él ya debería. Empezar a mejorar las posiciones. No vamos a esperar. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces. Ya para terminar. Listo. Ya. Ya estamos. Empezar a. Tenemos que empezar a darle. El movimiento. A nuestra figura. Listo. Aquí estamos. Start. Reset. Shake creation. Y vamos a dar aquí. Un nuevo comentario. Que va a ser. Move shares. Aquí vamos a mover. Nuestras figuras. Y aquí le vamos a dar. Entonces. Nos dicen. Que añadamos. Un nuevo evento. Una nueva condición. Una nueva. Acción. No condición. Porque no necesita. Eso es para ser automático. Vamos a añadir una acción. Y esa acción. Va a ir a figuras. Y va a ser. Añadir. Una fuerza. Con ángulo. Va a ir hacia abajo. Entonces le va a decir. Que el ángulo. Va a ser 90. Y la velocidad. Va a ser de 100. Listo. Ellos la dan 100. Nosotros. Podríamos darle. Velocidades distintas. Igual con el. El wrench. Aunque cambiaría la velocidad. Cuando se va. Trabajando. Entonces dejémoslo así. Una velocidad fija. Por el momento. Ok. Listo. También nos dice. Que añadamos otra acción. Y esa shapes. Demole. La opción. De. Rotate. Listo. Y nos dice. En cuanto. Quiere que. En cuanto. Quiere que. Que con 90. Ok. Listo. Y aquí. Nos está diciendo. Bueno. Ya con eso. Ya deberíamos. Ya debería funcionar. Voy a guardar. Para tenerlo listo. Para la siguiente clase. Ejecuto. Vamos. Y ahí van cayendo. Las figuras. La idea es que el monstruo. Va a ir comiéndose las figuras. Aquí no se las está comiendo. Listo. Acá las figuras. Solamente nos están apareciendo en pantalla. Y están cayendo. Observa que yo lo coloqué desde 50. La idea es que no se note. Que va desde 50. Entonces. Podemos colocarlo perfectamente. Desde menos 100. Entonces vamos a cambiar eso último. Acá. Para que queden. Con esa parte del tutorial. Listo. Vamos a ejecutar. Y vamos. A dejar hasta ahí. La clase. Del día de hoy. Este es el. G-Develop. El Geometry Monster Tutorial. Listo. Para que. Lo empecemos a manejar. La siguiente clase. Continuamos con las otras acciones. Que sería ya. Poder nosotros. Interactuar. Hacer colisiones. Con estos objetos. Entre el monstruo. Y las figuras geométricas. Que se las vaya. Digamos comiendo. Para ir ganando puntos. Y al igual. Van a aparecer bombas. También que van a ir cayendo. Para perder puntos. Con esto. Muchas gracias. Por acompañarnos. El día de hoy. Con este nuevo. Taller. Este nuevo curso. De G-Develop. De desarrollo de videojuegos. Este es un primer videojuego. Que estamos haciendo. De manera sencilla. La idea es que. Vamos a ir creando. Después. Otro tipo de videojuego. Plataforma. Otro tutorial. Y después. Vamos a empezar a crear. Nuestros propios videojuegos. Entonces. La recomendación. Que les di. Vayan a los talleres. También. Que están grabados. En nuestro curso. De pixel arte. Para que ustedes aprendan. A crear sus propios personajes. Y puedan empezar. A darle vida. A sus propios juegos. ¿Listo? Todo esto es importante. Los cursos de dibujo. Que también tenemos. Si quieres. Si te gusta el mundo. De los videojuegos. Aprende a dibujar. También. ¿Listo? O aprende. O. O. Vuelvete amigo. De alguien. También dibuje. Para que puedas dibujar. Tus personajes. De los juegos. Y. Aprende a programar. Tenemos muchos. Videos gratuitos. En nuestro canal de YouTube. Sobre. Programación. Muchas gracias. A todos ustedes. Por acompañarnos. En este día. Vamos a seguir. Haciendo más juegos. Más. Estos tutoriales. Vamos a continuarlo. La siguiente clase. El siguiente domingo. Gracias por acompañarnos. Durante las clases. De toda esta semana. Y nos vemos. En las clases. De esta semana. En los seminarios. En los talleres. Que vamos a tener. Esta semana. En nuestro canal. Learning Motion. Un saludo a todos. No olviden suscribirse. Compartir este canal. Díganle a sus amigos. Que tienen acá. Algo muy chévere. Para que puedan aprender. Invítenlos. A que también. Se suscriban. A sus familiares. A todos. Porque necesitamos. Mucho apoyo de ustedes. Para que esto vaya creciendo. Y podamos darles. Más contenido de calidad. Y gratuito. A todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan. Un feliz día. Bye bye. Bendiciones. Nos vemos. Después. A todos. A todos. A todos. A todos.